Pensamos que veníamos aquí solamente para jugar, pero nos habla también de cómo es trabajar en equipo. Pues porque me parece una buena actividad, porque consiste en trabajar en equipo y pues no solo es competir, sino que también es pasarlo bien. Es ayudarnos, colaborar, divertirnos todos juntos, pasarlo bien, disfrutar y pues aprender también. También sirve para el deporte, para un trabajo y también para ayudar a la gente de fuera, pues ayudarnos entre nosotros también sirve. La verdad es que no me lo esperaba, es una experiencia única. La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba.